Bienvenidos, queridos viajeros, a la antigua extracción de tren de Almería, una de las estaciones más bonitas de España. Atrás quedaron los tiempos en los que por la estación de Almería circulaban trenes cargados de minerales hacia el cable inglés y el cable francés, los dos históricos cargaderos del puerto de la ciudad. El hierro de las minas de Alquife, en Granada, necesitaba una salida hacia el mar y la línea Linares-Almería se convirtió en la solución para acercar la materia prima a las rutas marítimas. La estación de Almería se construye entre los años 1890 y 1893, con el proyecto trazado por Loren Farge, ingeniero jefe de la compañía Fais Lille, bajo el encargo de la compañía de los caminos de hierro del sur de España. Conjuga tintes modernistas con los más característicos de la arquitectura industrial del siglo XIX, con detalles eclécticos e incluso mudéjares de ladrillo a la vista. Un edificio bello donde la piedra, el hierro y el cristal conforman una estructura clásica de estación de trenes. Desde el 2005 que se construye la nueva estación intermodal, la cual comparte trenes con autobuses, queda en desuso la antigua estación, a la espera de finalizar por parte del Ministerio, los arreglos adecuados para darle un uso público. Desde aquí, te animo a que veas otro edificio emblemático de Almería, como es el antiguo Preventorio, hoy sede de Alcaldía, y que se encuentra justo frente a la estación del tren. Aquí arriba, os dejo la etiqueta. Si os ha gustado, dadle like al vídeo y suscribiros al canal para no perder los próximos. Un saludo y hasta pronto. Gracias.